Hola, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Camila González y sean bienvenidos a Noticias R17, sección en donde repasaremos las mejores noticias deportivas, tanto locales como nacionales e internacionales en este inicio de semana. Comencemos. Iniciamos nuestro recorrido deportivo con información del fútbol colombiano. Ya hay nuevo presidente de la D-Mayor. Fernando Jaramillo ganó con 30 votos de los 36 clubes y es el nuevo dirigente en el ente rector del fútbol colombiano. En conferencia de prensa ante los medios de comunicación, afirmó que el fútbol colombiano regresará y si no es en agosto, de septiembre no pasa el reinicio del balompié nacional. Otro tema del que se habló fue del fútbol femenino. Jaramillo dijo que el inicio del campeonato es prioridad número uno para estas semanas y 16 clubes participarán de este, aunque tres de ellos están en duda por situaciones económicas y de salubridad. Uno de ellos es el debutante Llaneros, equipo que también informó Jaramillo. Jugará en Zipaquirá mientras arreglan su estadio. El Cúcuta Deportivo, que participó en algunas ediciones, no hará parte, al igual que el Atlético Buila, campeón de Colombia y el continente en 2018. Ahora viajamos a Europa porque la Champions regresó y ya se jugaron la vuelta de los octavos de final. En Inglaterra, el City venció al Real Madrid por 2-1 y los eliminó con un global de 4-2. En Italia, la Juventus de cuadrado ganó 2-1, pero no le alcanzó. El doblete de Cristiano Ronaldo no fue suficiente, ya que el gol de visitante le dio el pase al León. En España, el Barcelona, con un Leo Messi inspirado, venció al Napoli de Espina 3-1 y completó 13 temporadas consecutivas, clasificando a cuartos de final. Por último, el Bayern goleó 4-1 al Chelsea con doblete de Lewandowski. El polaco llegó a 13 goles y es el goleador de este torneo. Este miércoles se inician los cuartos de final en Lisboa con el cotejo entre Atalanta y PSG, que narrará Deportes R17 en su Facebook, al igual que el juego entre Bayern Múnich y Barcelona este viernes. Los partidos se disputarán a las 2 de la tarde, así que todos súper conectados con nosotros. Los esperamos. De Europa viajamos a Colombia para hablar de la triste noticia del fallecimiento del médico Gabriel Ochoa Uribe, entrenador con más títulos de la historia del balompié nacional. Willington Ortiz, jugador que fue dirigido por él, afirmó que era un genio. Sabía cómo potenciar a los jugadores y ponerlos en posiciones en las que nunca habían jugado, pero sabiendo que iban a tener un mejor rendimiento. Que en paz descanse uno de los mejores entrenadores en la historia de Colombia. ¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en la historia de la Champions League? ¿28, 29, 30 o 31? Este fin de semana el fútbol regresó a algunos países en Sudamérica. Sin embargo, el reinicio no fue el mejor. En Brasil, el partido entre el Goiás y Sao Paulo se suspendió a solo dos minutos de iniciar, debido a que ocho de los titulares del Goiás salieron positivos por coronavirus. En Perú, los hinchas del universitario no respetaron las medidas de distanciamiento y seguridad y la liga se suspendió hasta nuevo aviso. En Argentina, la preocupación crece porque 10 jugadores de diferentes clubes dieron positivo en sus pruebas. Otro equipo que prendió las alarmas fue el Atlético de Madrid, pues los jugadores Bersalico y Ángel Correa dieron positivo y se encuentran aislados del plantel. Los demás jugadores dieron negativo en sus pruebas y ya están en Lisboa para disputar la Champions League. En Inglaterra se confirma que William, tras siete años en el club, y Pedro, que llegó en el 2015, se despiden del Chelsea. Jadon Sancho, figura del Dortmund de Alemania, viajó a la pretemporada de su equipo en Suiza y se aleja del Manchester United, que no está dispuesta a pagar su valor de 120 millones de euros. En Francia se habla de que Cristiano Ronaldo ya habría iniciado negociaciones con el PSG para su llegada. Otro que también llega es Andrea Pirlo, que es el nuevo entrenador del primer equipo de la Juventus, tras la destitución de Mauricio Sarri. Por último, les mostramos la imagen que nos dejó la Champions. Zidane y Guardiola compartieron una amena charla tras la victoria del Manchester City ante el Madrid. Le felicité por la liga, le pregunté por su familia. Ojalá algún día podamos cenar y hablar de todo. Dijo Guardiola. ¿Qué tal esa postal? Dos craps y dos caballeros del fútbol dentro y fuera de la cancha. La respuesta es 130 goles. Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la competición, anotando estos goles en 170 juegos, contando sus participaciones en el Real Madrid, Manchester United y Juventus. Y bueno compañeros, hasta acá el video del día de hoy. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba deportes r17 para estar siempre bien informados de toda la actualidad deportiva. Mi nombre es Camila González y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Chao.